Historia 1 El sol se elevaba sobre las montañas que rodeaban el Parque Nacional de Yellowstone, bañando el bosque con un resplandor dorado. Diana se despertó de su sueño dentro de su pequeña cabaña, parpadeando para despejar el sueño de sus ojos. Se levantó de su cama y miró por la ventana, observando cómo la niebla se enroscaba entre los árboles mientras la luz de la mañana temprana se filtraba. Había sido un verano ocupado en el Parque Nacional, con turistas llegando de todas partes del mundo para vislumbrar la vida silvestre y las maravillas naturales dentro de sus fronteras. Diana trabajaba como guardabosques del parque, encargada de proteger tanto a los visitantes como al medio ambiente. Era un trabajo del que se enorgullecía, habiendo crecido en estos bosques. Conocía cada sendero y arroyo como la palma de su mano. Mientras Diana comenzaba a preparar una olla de café, su radio cobró vida con un crujido. Guardabosques Clark, aquí la central. ¿Me copias? Aquí Clark, adelante central. Hemos recibido un informe de un avistamiento de un oso grizzly en el sendero 12. ¿Podrías hacer un recorrido por la zona y asegurarte de que todos los excursionistas se hayan retirado? Los osos grizzly se estaban volviendo más audaces a medida que su hábitat se reducía, entrando en contacto más frecuente con las personas. Era trabajo de Diana minimizar los conflictos y mantener seguros a ambos lados. Entendido, estoy en camino. Rápidamente terminó su café y reunió su equipo. Luego salió a la mañana tranquila, cerrando la puerta de su cabaña detrás de ella. Diana llevó su camioneta hasta el comienzo del sendero y comenzó a caminar, con los ojos y los oídos alerta ante cualquier señal del gran oso pardo. No pasó mucho tiempo antes de encontrar evidencia. Marcas de garras en los árboles, trozos de pelo atrapados en la corteza. Diana siguió el rastro, escudriñando el bosque. Más adelante, avistó a un grupo de excursionistas y les gritó una advertencia. ¡Oso grizzly en la zona! ¡Es hora de despejar el sendero, gente! Los excursionistas rápidamente recogieron sus cosas y se retiraron apresuradamente por donde vinieron. Diana continuó, llegando a un claro pequeño. Y allí, en el borde de los árboles, estaba el enorme grizzly. Aún no había notado su presencia, holisqueando algo en el suelo. Diana se quedó quieta, sin querer asustar al depredador. Observó sus movimientos en busca de cualquier signo de agitación. Luego, repentinamente, la cabeza del oso se levantó para encontrarse con sus ojos. Diana levantó lentamente las manos para mostrar que no representaba una amenaza. Está bien, grandote. Solo estoy de paso. El grizzly gruñó bajo en su garganta, pero no se movió hacia ella. Después de otro momento tenso, se dio la vuelta y volvió a correr hacia el denso bosque. Diana soltó un largo suspiro con la mano sobre su corazón palpitante. Había tenido encuentros cercanos con osos antes, pero nunca era fácil enfrentarse a una criatura tan formidable en su elemento. Por favor, recuerda dar like y suscribirte a nuestro canal. Esto le indica al algoritmo de YouTube que muestre este contenido a más personas. Gracias por tu apoyo. Con el área despejada, Diana informó a la central que el Sendero 12 estaba una vez más seguro para los excursionistas, pero tenía la sensación de que esta no sería la última vez que vería a ese grizzly en particular esta temporada. Su audacia creciente era una preocupación. Hizo una nota para monitorear de cerca cualquier avistamiento o interacción adicional. Pasaron unos días sin incidentes. Luego, una mañana, Diana llegó al trabajo para encontrar a su jefe, el jefe de los guardabosques del parque Robert, con una expresión ominosa. Hemos tenido un ataque fatal de oso en el Sendero 6, le informó sombríamente. El estómago de Diana se contrajo. Los ataques fatales eran raros, pero sabía lo rápido que las cosas podían cambiar cuando los humanos y los osos grizzly se cruzaban en el camino. ¿Tenemos algún detalle? Robert asintió. Los testigos dijeron que era una hembra grande de fase marrón que creían que tenía alrededor de 10 años. Sorprendió a una excursionista solitaria, Amy Adamson, de 48 años, de Kansas. Amy no tuvo oportunidad de usar su spray contra osos. ¿Algún rastro del oso después? Preguntó Diana, ya temiendo la respuesta. Robert negó con la cabeza. Desapareció de nuevo en el bosque, pero esta es la tercera interacción agresiva que ha tenido con personas esta temporada. Estoy declarándola un oso problema, Diana. La próxima vez que la vean, quiero que la eliminen. Diana no pudo discutir la decisión, aunque sacrificar a un oso siempre dejaba un sabor amargo. Este se había vuelto demasiado cómodo alrededor de los humanos y había perdido su miedo natural y su cautela. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más resultara herido. Asintió solemnemente. Entiendo. Considéralo mi máxima prioridad a partir de ahora. Y así comenzó la búsqueda del grizzly ofensor. Los guardabosques recorrieron el parque, manteniendo los ojos bien abiertos en busca de cualquier señal de la gran hembra. Luego, una tarde, Diana recibió una llamada urgente del pueblo de West Yellowstone, justo fuera del límite del parque. Tenemos un allanamiento de oso de 10.4 libras, informó el propietario preocupado. Un enorme grizzly acaba de romper la ventana de mi cocina. Diana saltó a su camioneta, con luces y sirenas sonando mientras se dirigía a la dirección indicada. Cuando llegó, encontró a otros guardabosques ya en la escena, intentando ahuyentar al oso con ruidos fuertes y golpeando ollas. Un perro del vecino en el patio comenzó a ladrar furiosamente. Vio un destello de pelo marrón enmarañado escapando hacia los árboles, algo colgando de sus mandíbulas. Diana no necesitaba ver su rostro para saberlo. Era el oso problema. Y ahora, había escalado hasta el allanamiento para encontrar una fuente de comida fácil. Era la gota que colmaba el vaso. A la mañana siguiente, al amanecer, Diana reunió un equipo para rastrear y eliminar al oso. Siguiendo el rastro de destrucción dejado por el oso, finalmente lo avistaron descansando bajo un viejo pino. El perro del vecino ahora no era más que huesos roídos frente a él. Diana dio la señal, y dos disparos bien dirigidos de armas tranquilizantes dejaron caer al oso donde estaba. Mientras se acercaban, el grizzly sedado golpeó débilmente una pata. Su pequeño cachorro acurrucado cerca, aún no lo suficientemente grande como para valerse por sí mismo. El corazón de Diana se rompió por la vida inocente a punto de quedar huérfana. Con la madre osa ofensiva sacrificada humanamente, el cachorro fue tranquilizado y transportado a un centro de rehabilitación cercano para ser criado, y luego reintroducido en la naturaleza. Diana se quedó mirando el cadáver masivo del famoso oso problema, sintiendo nada más que tristeza por lo que se había perdido en ambos lados de este encuentro trágico. Los habitats de los osos grizzly se reducían cada año a medida que la expansión humana se adentraba más. Era una receta para más conflictos en el futuro si las cosas no cambiaban. Diana se comprometió a trabajar aún más duro, abogando por la conservación de los osos y la convivencia con las personas. Todo lo que podía hacer era intentarlo y esperar que se hubieran aprendido lecciones. Tiempo después, Diana recibió una llamada del centro de rehabilitación. El cachorro huérfano, una hembra a la que habían llamado Esperanza, estaba bien y sería liberada de nuevo en la naturaleza en primavera. Diana sonrió, sintiendo una sensación de tranquilidad. Mientras hubiera cachorros como Esperanza, aún había esperanza para los osos grizzly en las montañas que llamaban hogar. Historia 2 Era una mañana brillante y soleada de martes. Johnny, de 7 años, se despertó emocionado por jugar afuera. Vivía en una gran propiedad en el bosque del condado de Westchester, Nueva York, con su mamá, papá y el perro Rocky. A Johnny le encantaba explorar el bosque detrás de su casa y buscar animales. Después de desayunar, Johnny se vistió con su camiseta y pantalones cortos favoritos. ¿Puedo salir al patio trasero a jugar, mamá? Preguntó. Por supuesto, cariño, solo ten cuidado y quédate donde pueda verte, respondió su mamá. Johnny corrió hacia la puerta trasera con Rocky, siguiéndolo. Vamos, chico, vamos a ver qué podemos encontrar, dijo emocionado. Johnny y Rocky caminaron alrededor del borde del bosque, mirando debajo de troncos y rocas en busca de insectos o pequeñas criaturas. Rocky olfateaba todo intensamente, moviendo la cola. De repente, Rocky se detuvo y se quedó quieto, mirando fijamente hacia los árboles. Justo en ese momento, una gran forma marrón emergió de los árboles. Era un oso mirándolos fijamente. El oso dio un paso hacia ellos, aún mirando fijamente. Rocky comenzó a ladrarle fuertemente al oso, parado protectoramente frente a Johnny. El oso dio otro paso. Luego cargó directamente hacia ellos, rugiendo. Johnny gritó y giró para correr, pero tropezó y cayó. Rocky saltó hacia el oso mientras se cernía sobre Johnny, mordiendo y gruñendo. El oso golpeó a Rocky, apartándolo. Luego se volvió hacia Johnny, quien se acurrucó en el suelo llorando. La mamá de Johnny escuchó los gritos y salió corriendo afuera. Vio al oso parado sobre su hijo, listo para atacar. El papá de Johnny también había salido ahora y estaba gritando y lanzando ramas al oso para asustarlo. El oso rugió nuevamente, pero comenzó a retroceder lentamente hacia los árboles. Johnny lloraba histéricamente en el suelo, sangrando por arañazos profundos en el brazo y el costado. Su mamá lo levantó en brazos y marcó el 911 con manos temblorosas. En cuestión de minutos, llegaron coches de policía con las sirenas sonando, seguidos de una ambulancia. Los policías fueron a buscar al oso con las armas desenfundadas, mientras los paramédicos cargaban a Johnny en una camilla. En el hospital, los médicos llevaron a Johnny de urgencia a la sala de emergencias. Su familia esperaba nerviosamente en la sala de espera. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente salió un médico. Johnny está estable ahora, dijo aliviando los suspiros de sus padres. Los arañazos son profundos, pero no afectaron ninguna arteria importante. Tendrá algunas cicatrices, pero debería recuperarse por completo. De vuelta en su casa, la policía había localizado al oso aún merodeando cerca de la propiedad. El oso representaba una amenaza activa ya que no se retiró, dijo el jefe de policía. A regañadientes, un oficial disparó al oso con un dardo tranquilizante. El oso parecía tener alrededor de dos años. Ya no era un cachorro, pero no estaba completamente desarrollado. A pesar de su tamaño, los osos rara vez atacan a los humanos a menos que se sientan amenazados o sorprendidos. Este debe haberse sentido acorralado por Johnny y Rocky en su territorio. Lamentablemente, con los humanos tan cerca, tuvo que ser sacrificado por seguridad. Durante las siguientes semanas, Johnny se recuperó de sus lesiones en casa. Pero Johnny tenía demasiado miedo para jugar solo, afuera nuevamente. Rocky se quedaba a su lado, también pareciendo afectado por la experiencia. Un día, el amigo de Johnny, Tyler, lo invitó a hacer una caminata por el bosque. Johnny se negó, no queriendo acercarse a los árboles. Su mamá tuvo una idea. Vamos a visitar el refugio de vida silvestre juntos. Creo que ver otros animales de forma segura puede ayudar. En el refugio, caminaron por senderos tranquilos y vieron ciervos, mapaches, ardilas y pájaros sin ningún miedo. Un guía explicó cómo los expertos cuidaban a los animales heridos allí. Johnny comenzó a sentir menos miedo al ver criaturas en sus entornos naturales y tranquilos. Al final, incluso preguntó si ayudaban a los osos. Solo a los cachorros cuyas madres no pueden cuidarlos, dijo el guía. A partir de ese momento, Johnny se fascinó por aprender sobre los animales en lugar de tener miedo. Leyó libros, vio documentales y realizó más caminatas por la naturaleza. Cuatro años después, a los 11 años, Johnny se ofreció como voluntario en el mismo refugio de vida silvestre durante el verano, ayudando a cuidar a los animales bebés. Sus padres estaban muy orgullosos de ver lo lejos que había llegado. Johnny ahora sabía que los osos generalmente evitaban a las personas y lo importante que era apreciar la vida silvestre desde una distancia segura. Ya no estaba definido por su ataque, sino por su nuevo amor y respeto por el mundo natural. Historia 3 Había una vez, en el apacible pueblo de Boncarbo, ubicado en medio de los pintorescos paisajes de Colorado, una mujer de 82 años llamada Marta vivía una vida tranquila. Rodeada por la belleza de la naturaleza, encontraba consuelo dentro de las paredes de su humilde hogar. Pero poco sabía ella que el destino tenía un plan diferente para ella. Era una noche tranquila de viernes cuando la tranquilidad del hogar de Marta fue interrumpida por un visitante inesperado. El Colorado Parks and Wildlife, CPW, estaba en alerta máxima debido a avistamientos recientes de osos en la zona. Y esa noche, un pequeño oso negro, ya sea un cachorro o un juvenil, irrumpió en la residencia de Marta, buscando refugio en la oscuridad. Marta fue sacudida de su sueño por un fuerte estruendo, seguido del gruñido de su fiel perro. El miedo le apretó el corazón mientras se acercaba con cautela a la fuente del disturbio. Abriendo las puertas de su vestíbulo, se encontró con una sorprendente vista, un oso color canelá. Instintivamente, Marta empujó al animal, protegiéndose de cualquier daño. En la lucha, sufrió arañazos menores, pero su determinación por protegerse a sí misma prevaleció. Actuando rápidamente, logró confinar al oso dentro del vestíbulo, cerrando la puerta tras él. El oso, ahora atrapado en los confines de la pequeña habitación, comenzó a explorar su prisión temporal. Subió a un estante, su inocente curiosidad guiando sus movimientos. Al encontrar una ventana abierta, el oso aprovechó la oportunidad para escapar, desapareciendo en la noche. Por primera vez en años, Marta se encontró cuestionando si vivir allí sola realmente era la opción más segura. Su cuerpo, simplemente no era tan fuerte como solía ser, ¿y qué habría pasado si ese oso la hubiera dominado? Preocupado por su bienestar, el CPW emitió un comunicado de prensa detallando el incidente. Mike Brown, gerente de vida silvestre del área del CPW, enfatizó que la seguridad humana era su máxima prioridad, independientemente de la gravedad de las lesiones. Marta, aunque conmocionada, minimizó el incidente, rechazando atención médica. Sin embargo, según las regulaciones del CPW, los osos responsables de causar lesiones se consideraban peligrosos y debían ser sacrificados si eran capturados. Determinados a garantizar la seguridad de la comunidad, los agentes del CPW colocaron una trampa en la casa de Marta, con la esperanza de capturar al oso si regresaba. Mientras continuaba la búsqueda del oso, los murmullos de otro incidente relacionado con osos resonaban en el pueblo. Dos semanas antes, en el área cercana de Trinidad, un oso negro había mordido a un campista en los bancos del río Purgatuar. El campista, relajándose en su hamaca, se encontró cara a cara con la criatura salvaje. En un momento de miedo y pánico, el oso dejó su marca en el brazo del campista antes de alejarse. Las autoridades del CPW, diligentes en su investigación, concluyeron que los dos incidentes no estaban relacionados. Reaseguraron a los habitantes del pueblo que solo se habían reportado cuatro ataques de osos en Colorado ese año. Sin embargo, una sensación de inquietud se instaló sobre la comunidad mientras lo salvaje y sus habitantes parecían adentrarse más en sus vidas. Los días se convirtieron en semanas y el oso permaneció elusivo. La trampa colocada en la casa de Marta permaneció vacía, un silencioso sentinela esperando el regreso del intruso. Mientras tanto, Marta comenzó a sanar, tanto física como emocionalmente. Los arañazos en su cuerpo sirvieron como un recordatorio de su valentía y resistencia, un testimonio de su fuerza. Pasaron los meses y la vida en Boncarbo volvió a su ritmo pacífico. Las sombras de lo salvaje se desvanecían gradualmente. Marta, ahora un emblema de fortaleza en la comunidad, encontró consuelo en su hogar una vez más, un santuario que fue testigo de su triunfo sobre las fuerzas indómitas de la naturaleza. Con el tiempo, los cuentos del encuentro de Marta con el oso se convirtieron en una lección para muchos. Sirvió como recordatorio del delicado equilibrio entre la civilización humana y la naturaleza salvaje que prosperaba en sus alrededores. En un apacible pueblo de Wisconsin, ubicado en medio de paisajes serenos, vivía una pareja cuyos nombres eran desconocidos para el público. Llevaban una vida tranquila, apreciando la tranquilidad que los rodeaba. Sin embargo, el destino les tenía un encuentro inesperado reservado. Una soleada tarde, mientras la pareja realizaba sus quehaceres diarios, notaron un oso negro alimentándose de las semillas de su comedero de pájaros. Intrigados por la vista, observaron a la majestuosa criatura desde la distancia, maravillándose de su belleza. Pero pocos sabían que este encuentro pronto se convertiría en una batalla por la supervivencia. Sin previo aviso, el oso detuvo abruptamente su comida y fijó su mirada en la casa de la pareja. En un torbellino de movimiento, se lanzó hacia la casa con una velocidad alarmante. Instintivamente, la pareja corrió hacia adentro y cerró con llave la puerta, con el corazón latiendo de miedo. Pero su respiro fue breve. Con un estruendo atronador, el oso rompió una ventana, haciendo añicos el cristal en mil fragmentos. La pareja se quedó paralizada, con los ojos desorbitados de terror, mientras el oso se abalanzaba hacia ellos con furia salvaje. En un momento de valentía y desesperación absolutas, se lanzó hacia el oso, esperando asustarlo y hacerlo retroceder. Pero el oso, alimentado por la agresión, se negó a retroceder. Arañó al esposo, dejando profundas heridas en sus brazos y torso. La esposa, presenciando la lucha de su pareja, convocó su fuerza y se unió a la batalla. Balanceó el cuchillo con todas sus fuerzas, apuntando a los puntos vulnerables del oso. Sin embargo, el asalto del oso persistió. Sus poderosas garras golpearon a la pareja con una fuerza implacable, dejándolos magullados y heridos. La lucha parecía interminable, y con cada momento que pasaba, sus esperanzas de sobrevivir disminuían. El único enfoque de la pareja era proteger a sus pequeños de la aterradora experiencia que se desarrollaba frente a ellos. Milagrosamente, un destello de esperanza surgió cuando el esposo logró recuperar un arma de fuego. Con manos temblorosas y un corazón cargado de temor, apuntó el arma hacia el oso. En un solo momento decisivo, jaloneó el gatillo, perforando el aire con un disparo ensordecedor. El oso, golpeado por el golpe fatal, colapsó en el suelo de la cocina. El silencio envolvió la habitación mientras la pareja recuperaba el aliento. Habían sobrevivido, pero a un gran costo. Pronto, las autoridades llegaron a la escena, atraídas por el alboroto y la llamada de socorro de la pareja. La oficina del sheriff del condado de Taylor se hizo cargo, investigando el incidente minuciosamente. Examinaron los restos del oso, descubriendo que era una hembra adulta. Un cachorro había sido visto huyendo mientras el oso se acercaba a la casa de la familia. Buscaban entender el comportamiento inusual mostrado por la criatura, ya que los osos negros rara vez representaban una amenaza para los humanos. Las heridas de la pareja fueron atendidas, sus mordeduras tratadas con cuidado, un recordatorio de la horrible batalla que habían librado. En el resurgimiento del incidente, el pueblo antes pacífico se llenó de una mezcla de simpatía y curiosidad. La pareja se convirtió en conocida como los valientes defensores que habían enfrentado a un enemigo inesperado. Su historia resonó con la comunidad, atrayendo la atención sobre el delicado equilibrio entre los humanos y la vida silvestre. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la pareja sanó lentamente, tanto física como emocionalmente. Sus cicatrices se convirtieron en medallas de coraje, un testimonio de su determinación incuebrantable para proteger a sus seres queridos. Se consolaron en el hecho de que sus hijos permanecieron ilesos, apreciando cada momento juntos como familia. El incidente les había enseñado a apreciar la fragilidad de la vida y la fuerza que residía en ellos. La historia de supervivencia de la pareja sirvió como recordatorio de que la armonía podía lograrse, incluso en medio de las circunstancias más extraordinarias.